Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes dos cosas. La primera cosa es que les voy a estar mostrando cómo hago yo para utilizar los cascarones que sacamos de los huevos de las gallinas. Y también les quería mostrar los resultados de la siembra de semillas de girasol que compramos del mercado y luego venimos y las sembramos. Voy a venir ahorita, les voy a mostrar primero los cascarones y luego nos pasamos a los girasoles. Pues vean amigos, acá tenemos muchos cascarones que hemos ido recolectando. Todos los días que comemos huevos siempre venimos y los ponemos al sol para que puedan perder toda esa humedad. Y cuando ya están secos me gusta venir y me gusta quebrarlos, que queden bien quebrados y luego me gusta molerlos. ¿Y cómo uso yo los cascarones de huevos acá en mi huerto en casa? Lo uso para dos cosas, primera la uso para devolverle el calcio a las gallinas. Me gusta hacerlo bien fino en el concentrado que les doy a las gallinas, se lo echo ahí para que ellas tengan calcio. Porque como ustedes saben, si una gallina no tiene calcio, cuando vaya a poner los huevos, los huevos van a salir sin la cáscara y no nos van a servir. Entonces la gallina necesita calcio para que pueda poner buenos huevos. Y la segunda razón de cómo lo uso es que me gusta usarlo como abono. Como ustedes saben, nosotros necesitamos calcio para poder crecer diferentes cultivos. Uno de los cultivos que necesita mucho calcio son los tomates, los chiles, los calabacines. Cuando tienen deficiencia de calcio, pues el problema es de que le da pudredumbre apical. ¿Pudredumbre apical? Perdón, había confundido la palabra. Entonces necesitamos tener ese calcio en el suelo todo el tiempo. ¿Y cómo podemos regresarle el calcio? Pues lo molemos bien y luego se lo agregamos a los bancales. Eso no quiere decir que de una vez solo se lo aplicamos a los bancales va a estar preparado. No, no va a ser así. Nosotros vamos a venir, preparamos el polvo de calcio, se lo echamos al suelo. Poco a poco los microorganismos lo van a ir descomponiendo. Y a los meses, cuando la planta necesite ese calcio, lo va a estar absorbiendo. Pero muchas veces nos da, tenemos esa pudredumbre apical en el huerto. Culío también le dicen, es porque tenemos malos riegos. Y muchas veces pensamos que es por deficiencia de calcio, pero más que todo es por malos riegos. Entonces miren, vamos a venir ahorita, voy a quebrar todos estos huevos y cuando ya los tenga bien quebrados, los vamos a comenzar a moler. Ya les voy a mostrar cómo queda la textura de estos cascarones y cómo se puede aplicar bien. También para diferentes cosas, lo podemos echar al compost para que tenga más calcio. Y también lo podemos usar en el humus de lombriz. Lo podemos dar a las lombrices, pero bien picadito. Yo he visto varios videos de personas que usan la cáscara de huevo como para que lo ponen alrededor de las plantas. Para que las babosas o caracoles no los ataquen. La verdad yo no lo uso así, yo lo uso más para abono. Pero cada quien tiene su uso en su casa, ¿verdad? Entonces quebrémoslos todos, ya venimos y ya vamos a comenzar a moler. Ok amigos, aquí está el molino de mano con lo que lo vamos a estar moliendo. Y miren, ya quebré bien los cascarones, pues lo más que pude. No es necesario quebrarlo tanto, el chiste es que puedan entrar bien. Voy a comenzar ahorita y le voy a comenzar a dar vuelta a esto. Solo que hace mucho sonido. Solo les voy a mostrar cómo sale la textura. Ahorita va a salir maíz porque siempre muelo maíz para las gallinas. Miren, van a escupar por el sonido. Y cuando miremos que está saliendo un poquito así muy grande. Todavía eso quiere decir que no está listo. Entonces tenemos que apretarlo un poquito más. Lo más que se pueda y voy a comenzar a hacerlo. Ya molí un poquito y miren cómo nos está quedando la textura. Siento que todavía lo podemos hacer un poquito más fino. O si no, ya lo podríamos usar así. Si fuera para usarlo para humus de lombriz, para las lombrices, les recomiendo que lo hagan un poquito más fino. Pero si fuera ya para echárselo a las plantas, para aportar ese calcio para que nos sirva en el futuro. O si lo queremos dar a las gallinas, ya lo podríamos usar así. Solo lo voy a hacer un poquito más fino para mostrarles. Pues vean amigos, terminamos de molerlo todo. Ya tenemos ese calcio para el huerto. Ya tenemos el calcio para las gallinas. Y así de fácil, miren amigos, sin hacer tanto. Simplemente estamos usando lo que ya mucha gente lo está echando a la basura. Nosotros no lo estamos echando a la basura. Le estamos dando una segunda vida. Y estamos reutilizando toda esa materia orgánica. Entonces lo único que tenemos que hacer ahorita es echárselo en el concentrado, en la comida de las gallinas. Le echamos un puño cada un día, dos días, tres días, dependiendo como querramos. También se lo podemos echar a nuestras plantas de tomate antes de sembrarlo. Pues vamos a venir y vamos a echarle el calcio para cuando ya lo necesite, pues ya está disponible. Y acá tengo otra clase de calcio. Este calcio es mineralizado. Viene en unas piedrecitas. Ahorita se las voy a mostrar. Entonces cuando yo no tengo de este calcio de huevo, uso este calcio también que es para las gallinas. Se dan cuenta es casi la misma textura. Miren cómo se ve. Y este calcio no es químico, sino que solo es un mineral. Y así es como viene el calcio. Vean amigos, cuando ustedes compran concentrado, siempre va a traer este calcio. Y este calcio lo podríamos usar también para el huerto. Pero es preferible que esté fino para que los microorganismos lo puedan descomponer más rápido. Pero miren amigos, así tan fácil tenemos calcio en diferentes formas. Hace unos meses atrás vino un perico al huerto. Y le compramos unas semillas de girasol para poder alimentarlo. Y de la nada se nos escapó el perico y nos quedamos con muchas semillas. Entonces decidí sembrar alrededor de 100 semillas. Y hoy les quería dar los resultados. Solo les quería mostrar bien las semillas para que se den cuenta cómo se miran. Eso que se ve de ahí de colores es una capa fitosanitaria que se le echa a las semillas. Para que no se le salga hongo o se echen a perder. Entonces ahorita voy a venir y les voy a mostrar bien las matas. Solo se las quiero mostrar desde lejos y luego me voy a estar acercando hacia ellas. Pues miren amigos, aquí están los resultados de esta siembra de semillas. Y así es como se ven. Miren amigos, qué hermosas. Muchas de ellas ya están comenzando a formar bien la cabeza tal como se ve acá. Miren qué hermosura de girasol. Y aquí nos podemos dar cuenta que ya tenemos varias matas. Que ya están comenzando a formar la cabeza. Así como esta ya se está comenzando a abrir. Esta ya se abrió. Esta ya está casi abierta. Esta ya casi está bien abierta. Miren, y hay muchas que también ya están comenzando a formar las cabezas. Y eso es muy bueno. Eso significa que uno sí puede venir, comprar semillas de girasol, sembrarlas en el huerto. Y miren, van a tener sus plantas de girasol. Tal vez no van a ser semillas orgánicas. Pero entre más se siembra uno, cosecha la semilla, las vuelva a sembrar. Entre más hace eso, poco a poco se van a ir haciendo orgánicas. Y eso es lo que queremos para ya poder comerlas más adelante. Pero miren amigos, qué hermosura. Y algo que me gusta, que no todas se desarrollaron de la misma manera. Miren, aquí hay unas plantas que las sembré todas al mismo tiempo, al mismo día. Y miren, hay unas que apenas están comenzando a crecer. Y hay unas que ya están floreando. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque quiere decir que cuando estas se estén muriendo, van a haber otras que apenas van a estar comenzando a formar la flor de la girasol. ¿Cuál es muy bueno? Quiere decir que voy a tener girasoles acá en el huerto en casa por mucho tiempo. Y todavía no hemos sembrado los de este año. Y así es como se ve amigos. Entonces, muchas veces no sembramos las cosas porque pensamos que no tenemos semilla. Pero yo les puedo dar diferentes trucos. Quieren comprar, quieren sembrar semillas de arberjas. Vayan al supermercado, compren semillas de arberjas. Siemrenlas y si funciona, pueden hacer lo mismo con habas, con lentejas, con frijoles. No se preocupen amigos de que no tengan las semillas. Lo que uno tiene, lo que uno debe tener, solo debe tener esa armonía, esas ganas de sembrar. Y si media vez uno tenga eso, pues va a tener toda la herramienta que necesita. Solo les quería dar esta actualización de ese proyecto. Porque en el título del video yo puse parte 1, pues tal vez esta sería la parte 2. Solo no quería hacer un video completo para solo mostrarles estas girasoles. Y así es como se ve. Miren amigos de hermosas. La verdad estoy muy encantado. La girasole es mi flor favorita. Y todos los años siembro demasiadas. Ahí se van a dar cuenta cuando ya tengamos que sembrar girasoles. Que vamos a estar ocupando mucho al lado del huerto, sembrando esas girasoles. Hermosa, hermosa. Ok amigos, yo me voy a quedar acá alimentando a las gallinas. Dándole un poco de ese calcio que acabamos de hacer de hace ratito. Pues así es como se vean las gallinas. Súper galanas. Y los huevos que sacan son buenos huevos. Pero buenos, buenos huevos. Con buena cáscara. ¿Por qué? Porque le estamos dando ese calcio que necesitan. Cuídense. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ahí les está diciendo adiós al gallo. Y ya está diciendo adiós al gallo.